Señores y señoritas de estudiantes, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a revisar un tema específico de gramática. La anterior clase, la anterior captura de video, revisamos lo que se refiere a la página 50, ejercicio 1, 2 y 3. Vamos a continuar, pero para poder continuar necesitamos revisar un tema que se encuentra involucrado en esas dos informaciones. Y el tema es de referencia gramatical, es muy importante para las evaluaciones posteriores. Vamos a poner un poquito de atención. Es un tema muy simple, pero muy importante para continuar con las clases que nosotros tenemos. Used to es el tema. Used to es un verbo que significa soler y lo vamos a utilizar para actividades pasadas. Solo para actividades pasadas. Un ejemplo, yo solía jugar Mario Bros. cuando tenía 5 años. Yo solía jugar con mi hermano cuando tenía 3 años. Mi hermana solía ver caricaturas cuando tenía, o cuando estaba en la escuela. Soler. Used to significa soler y lo utilizamos para actividades de pasada. La forma base es used to, sin la D. Y el auxiliar de negación es didn't. Para formar una oración de manera negativa utilizamos el auxiliar direct. Y utilizamos la forma base used to, didn't used to. Para tener una mejor perspectiva de lo que estamos hablando, vamos a observar algunos ejemplos. El primer ejemplo me dicen, When I was five years old, I used to watch cartoons. Cuando yo tenía 5 años de edad, yo solía observar caricaturas. Tenemos el used to, y después de used to podemos utilizar cualquier verbo en su forma base. Esa es una oración afirmativa. Continuamos con una oración negativa. Tenemos el auxiliar didn't. Y el used to vuelve a su forma base. Y continuamos como me dice la regla, con un verbo de el mismo que debe tener una forma base. I didn't used to go out with my friends when I was at school. Yo no solía salir con mis amigos cuando estaba en la escuela. Tenemos una oración afirmativa. Used to, soler, verbo en forma base, utilizar. Mis padres solían utilizar un celular viejo. Y por último, My ankle used to play Mario Bros. as a child. Solía jugar, forma base, cuando era un nene, cuando era un niño. Used to, les repito, es un verbo. Se lo utiliza para actividades en pasado. Used to, para oraciones afirmativas. Didn't used to, para oraciones negativas. Continuamos con un ejercicio. Bueno, este ejercicio es importante para que usted pueda saber, no mecánicamente, si utilizo a feel used to o dire used to, me sirve para tomar en cuenta el vocabulario y agregar la información requerida, para agregar el verbo que mejor nos dé un concepto a esta oración. I, in an apartment, when I was a child. Puedo poner una oración, puedo utilizar la afirmación used to o dire used to. I used to, yo solía, go, love, smoke, yo solía ir en un departamento, yo solía amar en un departamento, yo solía fumar en un departamento, yo solía vivir en un departamento cuando era niño, usted elige, used to o didn't used to. Vamos con otro ejemplo. We, we, we used to live to the beach. We didn't used to live to the beach. We used to go to the beach. We didn't used to go to the beach. Cuando nos encontramos con dos oraciones, la segunda oración nos da la pauta para ver si es la oración afirmativa o es de carácter negativo. Tenemos ocho oraciones. Estas ocho oraciones deben estar completadas en un sticky y pegadas en cada una de las impresiones. Esto se los revisará, obviamente, cuando ingresemos a clases y usted debe adjuntarlas, debe adjuntarlas en sus folders. Entonces, necesito gráficos, no necesito nada de esto. Necesito la estructura que les muestro en este momento y necesito los ejemplos. Son ocho ejemplos. Utilizamos un diccionario, utilizamos el internet, a pesar de que el vocabulario es muy simple, no es nada complicado. Bueno, este es el tema de used to y didn't used to en lo que es la gramática de este día. Ahora, podemos tranquilamente observar el ejercicio número cuatro. La instrucción es muy importante. Me dice, Read and check the statements below true or false. Tenemos algunos statements o oraciones y, de acuerdo, cada una de estas informaciones vamos a poner si es verdadero o si es falso. Por favor, estas clases, estas informaciones que se encuentran dentro de cada una de sus impresiones deben ser revisadas con un diccionario o con la ayuda del internet porque se pueden tomar de aquí preguntas para que usted las conteste en el momento de evaluarles. No me sirve de nada poner solo verdadero y falso. Debo enterarme qué sucedió con Mark Zuckerberg y tengo que enterarme también de lo que es Angela Merkel dentro de esta información. Bueno, esto es todo y vamos a continuar obviamente de manera semanal con cada una de nuestras capturas y, como siempre, esperando que usted pase bien en su casa. Bye, bye.